Sube al esterio to walk me, help me, really help me to knock me Lo que vas a escuchar es de otra galaxie, es el rap de los claps con el pixie New old y mi maxi, su classic, con el canducí en ecstasy Así me fiesta fin de la galaxie, bizzame, ultrasonico anti-gravity Papi, chibu, 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 chibu Sin competi pa' mi, hit is un film, this is the fuck you, reality E penalti lo metti, etapo, camponieri, el chief, film, chibu, chibu, chibu Una bia, el día del fin, i dunque iluminari, sensei e faquili We flee, we a mother fucker, OG, opni Respira, razona, respeta, rapea, recicla, reduce, rediliza, rescata, recita, 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 Restaura, resurge, reacciona, restablece, evoluciona, representa, revive, resplandece Opni en el mic, notorio como B.I.G. Yo, no, no, digi, 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 bugi, digi, bagi, gambit, de symphony Sin similaris, ni oldie mix, antimatic magics Me hace clip, con mis sexys ladies, x-drips Mi rap no rip, es only piece, con los homies 40 Silovi, galactic melosity, sin sefini y sin deficit Sin fin y sin definir, el fénix del infinit El rey en el mic, el alfil, el bimpy del cir Sin chip, sin marketing, is music for D Es hype, technologies, lacrim, menses, dances, opni Respira, razona, respeta, rapea, recicla, reduce, rediliza, rescata, restaura, resurge, reacciona, restablece, evoluciona, representa, revive, resplandece Ey man, ya empezamos a arribar de otros planetas, de otras galaxias La destrucción, de la invasión al tercer planeta es inminente Este es el regreso del conocimiento de las culturas prehispánicas Venimos de otras estrellas y del más allá Esta es la cuenta de los tiempos de los últimos días La nueva era, permiso para arribar de otras estrellas Concedido, minado, otro metal Rap de estratosfera, new old man Inicia, comienza, empieza Otra raza, otra historia Ahora es la hora, más esta historia Descontinuará como una prehistoria Obnimaán Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil